Yo no lo sé, porque te quiero amor, porque te quiero cada día más Yo no lo sé, porque te quiero amor, porque te quiero amor, no sé por qué ¿Qué te pasó la otra vez cuando te vi con aquel? Él se acercó, te abrazó y un beso a ti te dio, yo no lo sé Porque te quiero amor, porque te quiero cada día más Yo no lo sé, porque te quiero amor, porque te quiero No sé por qué, no sé por qué Ahora tú quieres volver, disculpándote mujer Siente un dolor, mi corazón, y es porque le fuiste bien Yo no lo sé Porque te quiero amor, porque te quiero Yo no lo sé, porque te quiero amor, porque te quiero No sé por qué No sé por qué Se viene, se viene, la onda verde Se viene, se viene, se viene, la onda verde Yo no lo sé No sé por qué Porque te quiero amor, porque te quiero amor, porque te quiero amor No sé por qué No sé por qué Gracias por ver el video